¡Oh, sesenta y cuatro! ¡Oh, sesenta y cuatro! La persona que tenga... ¡Selio! El cartón mil doscientos pesistas ha ganado tres millones de pesos. ¿Quién? ¿Selio? Usted tiene el cartón ganador. Le toca que grite, bingo, que van a entregar tres millones de pesos. Mil doscientos setenta a la una. Grite usted que es que tengo pereza. Mil doscientos setenta a las dos. Hágame ese favor y grite. Grite usted que usted es el dueño del cartón. Mil doscientos setenta a las tres. Grite duro que lo escuchen. ¡Más duro! Dio la oportunidad la persona que tenía el cartón mil doscientos setenta. ¡Vuelve y juega! ¿Se da cuenta? Solo dan tres segundos para gritar el bingo como si no fuera tan fácil, ¿no? A mí me huele que aquí hay en rosca. Bueno, juguemos el lote.